Es mil veces más larga que cualquier monumento jamás construido. Se empezó a construir antes del nacimiento de Cristo. Seguían trabajando en ella cuando Colón descubrió América y miles de personas murieron mientras se estaba haciendo. ¿Qué temores ocultos condujeron a los chinos a construir la gran muralla? Una muralla a la que llamaron el mayor cementerio del mundo. Misterios de Asia La gran muralla china Esta es la muralla de la que todo el mundo ha oído hablar, donde posan todos los presidentes americanos y es visitada por miles de turistas al año. Sin embargo, muy pocos visitantes saben que el suelo sobre el que pisan y las paredes sobre las que graban las iniciales tienen menos años que ellos, ya que se construyeron hace tan solo unas décadas. Pero hay una muralla perdida, muy poco visitada y filmada, que se encuentra justo sobre el horizonte. Esta es la verdadera gran muralla china. Comienza en las orillas del Mar Amarillo, se extiende a través de las montañas en dirección norte, atravesando Pekín, y llega hasta el corazón del norte de China. Tiene grandes castillos fortificados y atalayas, situadas en los pasos de montaña importantes, por donde los ejércitos enemigos podían fácilmente romper las defensas. Edificada junto a las orillas de algunos grandes ríos, se extiende también a través de desiertos inhóspitos y de altas montañas. Inicialmente está construida en piedra, pero a medida que llega al desierto, el material de construcción elegido es el ladrillo. Y finalmente la gran muralla termina aquí, en esta solitaria atalaya con vistas al río Blanco. Es la mayor hazaña de la ingeniería mundial, alcanzando un total de más de 6.400 kilómetros, desde su comienzo hasta su final. Este es el decimoquinto amanecer que Chen Dalin ha fotografiado durante este mes. Pero Chen no es solo un fotógrafo. Es un hombre que ha dedicado toda su vida a descubrir toda clase de información acerca de la gran muralla china. Durante años ha recorrido el país para buscar las ruinas de murallas olvidadas y abandonadas. A menudo las únicas pistas que encuentra están en algún texto antiguo. Y es él quien tiene que descifrar las misteriosas claves y situarlas dentro del paisaje actual. Valiéndose tan solo de un bastón para defenderse de las serpientes y de los perros rabiosos, ha recorrido miles de kilómetros. Sin embargo, ha obtenido varios éxitos. Después de ascender por esta frondosa ladera, descubrió una antigua muralla. Nadie se había dado cuenta antes de su existencia, pero hubo un tiempo en que formó parte de una antigua gran muralla, aunque esta data de un tiempo anterior y está localizada en un sitio diferente al de la gran muralla que todo el mundo conoce. Y cuanto más investigan arqueólogos y científicos, más misteriosa se nos presenta la gran muralla. Chen ha descubierto miles de murallas abandonadas. De hecho, si alineásemos todas las murallas que ahora conocemos, sumaríamos un total de 56.300 kilómetros, casi lo suficientes para dar dos vueltas a la Tierra. Pero, ¿por qué construyeron tantas murallas con un coste tan elevado? ¿De qué tenían miedo los chinos? Se dice que se podía presentir su llegada por su olor, incluso antes de oír el ruido de sus caballos. Luego ya no se les podía frenar. Iban sembrando el terror, matando, violando y quemando aldeas. Tan solo dejaban tras sí el humo que dejaban sus hogueras y los cientos de cadáveres abandonados. Se trataba de las hordas nómadas de las llanuras del norte, los hunos, mongoles, manchúes. Todos ellos venían a acabar con la plácida vida que llevaban los chinos. Los chinos vivían aterrorizados por estas tribus nómadas y odiaban su difícil forma de vida. Un famoso poema decía, no tienen campos ni pastos, solo tierras baldías donde yacen los huesos entre arena amarilla. Estas tribus nómadas vivían solo del ganado. Sus animales les proporcionaban todas las necesidades básicas como comida, leche, carne, pieles para hacer tejidos y fabricar la yurta o tienda de los nómadas. El estiércol les proporcionaba combustible. Era la única manera de alimentar un fuego en este inhóspito paisaje. Las duras condiciones climáticas obligaban a los nómadas a trasladarse en busca de mejores pastos para el ganado. Cuando las enfermedades y el frío diezmaban sus animales, las hordas nómadas invadían a los chinos cuando éstos se negaban a comerciar con ellos. China tenía todo lo que los nómadas echaban en falta, arroz, seda, la escritura y una civilización muy elaborada. La muralla china servía de barrera entre el mundo civilizado de los chinos y el de los bárbaros. Durante siglos, los chinos han sido agricultores. Si sientes que formas parte de la tierra, permaneces en el mismo sitio y vas acumulando posesiones. Tierra, ganado y casas que llenas de muebles y bienes. Llevaban una forma de vida constantemente amenazada por los ataques de los nómadas. Y por esta razón, desde tiempos remotos, los chinos construyeron murallas alrededor de sus aldeas y de su país para protegerse de sus enemigos. La construcción de murallas era una característica tan arraigada en la mentalidad china que la palabra china para ciudad es la misma que para muralla. Edificar una muralla que rodease a un país del tamaño de China requería un hombre poderoso y de gran tenacidad. Un hombre tan poderoso que hizo que China llevara su nombre, el emperador Qin Shi Huangdi, el primer emperador de China. Empezó su construcción dos siglos antes del nacimiento de Cristo con una muralla que se extendía a más de 6.400 kilómetros. Desde el Intao, en la China central moderna, atravesaba desiertos, montañas y mesetas hasta alcanzar la frontera coreana. Cuesta creer que se realizó en tan solo 12 años. Imagínense construir una muralla de 9 metros de altura y 4 metros y medio de anchura desde Nueva York a California sin ningún equipo moderno. En un principio, Shi Huangdi solo gobernaba un pequeño estado en el extremo noroeste chino. Pero este no era suficiente para él. Se rodeó de un ejército invencible y uno por uno fue conquistando todos los estados vecinos. Se decía que Qin tragaba a sus vecinos tal y como un gusano de seda devora una hoja. Con toda China bajo su mandato, el emperador Qin llevó a cabo varias medidas, como crear una moneda única, el primer Euro Mundial. Estas son las buenas noticias. Las malas son que fue un tirano paranoico quien volvió a escribir la historia, gracias a sus desmanes. El descubrimiento de su tumba ha puesto de manifiesto tanto el esplendor como el terror que se vivió durante su reinado. En 1974, al este de su sepulcro, se excavó todo un ejército de terracota, soldados que protegían a su emperador de los espíritus malignos. Y no se trata de miniaturas. Son de tamaño real. Hasta el momento los chinos solo han excavado el 10% del yacimiento y ya han salido a la luz miles de soldados y unas 10.000 armas. Si se observan de cerca sus facciones, se comprueba que cada uno es diferente. Este ejército de terracota fue esculpido a partir de su homólogo en la vida real. El ejército aparece formado para entrar en combate. En la parte de atrás se encuentran una serie de mandos superiores dando órdenes. El mayor tamaño de su cintura nos informa acerca de su edad y categoría. En suma se empleó un total de 700.000 hombres durante 38 años en la construcción de la tumba del emperador Qin. Una vez que había unificado China y reorganizado su imperio, Qin Shi Guangti envió 300.000 soldados a la frontera del norte para poner fin a las incursiones de los nómadas. Cuando terminaron su trabajo, el emperador les ordenó que permaneciesen allí. Y con medio millón más de campesinos, se encargaron de edificar la primera gran muralla china. La muralla se fabricó a partir de tierra comprimida. Se trata de una técnica todavía utilizada en China hoy día. En primer lugar se colocan en paralelo unos tablones de madera, separados entre sí según el grosor de la muralla. Luego se echa tierra dentro, se riega y se comprime al pisarla. Más tarde se levantan nuevos tablones y la muralla empieza a elevarse capa a capa. Es una forma fácil y rápida de construir una muralla. Se ha calculado que es 100 veces más fácil que construirla con piedra. Esta es la forma en la que Shi Guangti edificó una muralla de 6.400 kilómetros en tan solo 12 años. Sorprendentemente estas murallas son muy resistentes. Las murallas de esta antigua ciudad tienen casi 2.000 años y se han conservado así gracias al clima extremadamente seco del desierto de Gobi. La muralla sirvió de protección a los chinos, pero se cobró un elevado número de víctimas. Millones de hombres murieron de agotamiento mientras trabajaban en la muralla. Algunos dicen que los muertos se utilizaron como mortero y se enterraron dentro de ella. Nadie logró escapar de la tiranía del mandato del emperador. Todos los campesinos pagaban sus impuestos y contribuían al creciente bienestar del imperio. La grandeza de China se construyó a expensas de los más pobres y la historia de la dinastía Qin está llena de relatos tristes. Existe un cuento de hadas en China tan conocido como Blancanieves o Robin Hood, lo es para nosotros. Dice así. En el corazón de un crudo invierno, Men Tian Nun decidió visitar a su marido, quien había sido enviado a trabajar en la construcción de la muralla. Quería llevar ropas de abrigo a su amado esposo y en primer lugar, se dirigió a la primera torre para preguntar a los soldados por el paradero de su marido. Estos sabían que había muerto, pero no se atrevieron a decirle la verdad. Así que la enviaron a la siguiente atalaya de la muralla, pero una vez más le dijeron lo mismo. Entonces recorrió la muralla buscando a su marido desesperadamente, desde la meseta del Tíbet hasta el Mar Amarillo. Aquí finalmente alguien le dijo que su marido había muerto, que era uno de los millones de almas torturadas que vagaban por la muralla. Su tristeza y desesperación fueron tan intensas que sus lágrimas consiguieron resquebrajar la muralla. Hoy día existe un templo dedicado a Men Chianun. Los peregrinos acuden a este lugar a tocar una campaña que da buena suerte y rezar frente a su estatua. Incluso pueden observar a través de un telescopio la brecha en la muralla causada por las lágrimas de su heroína. En los años posteriores a la muerte del emperador Qin, la gente se rebeló contra su imperio. Se hicieron con las armas de sus soldados de terracota y golpearon a sus inofensivos soldados, quemando tejados de madera y enterrando el ejército hasta que fueron recientemente descubiertos. Pero esta sublevación campesina apenas tuvo ningún efecto en los futuros emperadores. Muy pronto una nueva dinastía empezó a edificar una muralla incluso mayor que la del emperador Qin. El emperador Qin construyó su gran muralla a costa de las vidas de miles de campesinos. Después una nueva dinastía, la Han, continuó con su obsesión de edificar una gran muralla, pero ellos tuvieron una ayuda adicional. La estatua de bronce del caballo volador de Hunan es uno de los mayores descubrimientos de la arqueología china. Esta fue la última arma de la dinastía Han, una nueva raza de caballos introducida en China por sus enemigos nómadas. Era más rápido, fuerte y resistente que cualquier caballo que había existido en China. Se convirtió en el misil de crucero de esa generación y por tanto no es de extrañar que el artista lo esculpiera volando por los aires, con sus cascos descansando sobre la parte de atrás de una sorprendida golondrina. Durante este periodo, a pesar de sus conquistas militares, la nueva dinastía de los Han todavía necesitaba una gran muralla. Por lo tanto, alrededor de la época en que vivió Jesucristo, construyeron una segunda gran muralla. Esta se extendió a lo largo de 10.700 kilómetros y se convirtió en la mayor construcción de toda la historia de la humanidad. Tiene un total de 4.300 kilómetros más que la primera gran muralla del emperador Qin. No hay madera, agua o roca en el desierto. Sin embargo, los Han se las arreglaron para edificar una muralla que ha resistido la erosión durante 2.000 años. Todavía se pueden observar las capas, construidas con los materiales de la zona, capas de tierra comprimida, ramas, cortezas, tamarisco y estiércol de caballo. Esta muralla ha soportado condiciones climáticas extremas que van desde el calor tórrido durante la mitad del año hasta los vientos helados de la otra mitad. Pero edificar esta muralla en medio de un desierto inhóspito constituyó sólo la mitad de la tarea. Debía ser vigilada. Se ordenaba a los soldados estar en constante vigilancia y no moverse un milímetro de sus puestos. Este era el trabajo de los que vigilaban estas atalayas, construidas a unos cuantos kilómetros de la muralla actual. A pesar de tener uno de los mayores ejércitos del mundo, la muralla era tan larga que carecían de los hombres suficientes para colocar un centinel a cada cierto número de metros. Por lo tanto, avisar del ataque enemigo con antelación se hizo crucial. Los chinos desarrollaron un sofisticado sistema de señales de humo con muy buenos resultados. Una señal producida en el desierto de Gobi podía enviar el mensaje recorriendo 1.200 kilómetros en sólo 24 horas, alertando así del peligro a toda la frontera. Los carros y caballos deben estar preparados. Y los hombres de las atalayas mantener su posición para observar cualquier señal de humo y proteger nuestras fronteras. Según recoge un documento militar. Cada puesto de vigilancia fue construido para que lo pudiese observar su vecino más cercano, para que las señales de fuego o humo por la noche pudieran ser vistas si pasaran el mensaje. Conocemos cómo vivieron estos hombres, gracias a que el seco desierto de Gobi ha conservado sus cartas, enterradas junto a las atalayas donde vivían y a menudo morían. Querida familia, en este lejano campo de trabajo tengo que despejar tierras en medio de la arena. Este campamento es parecido a una tumba y os echo tanto de menos. La semana pasada recibí un castigo. No encuentro palabras para expresar mi más profunda gratitud hacia ti, mi querido hermano mayor. ¿Te acuerdas de aquella noche? Bebimos tanto. Gracias por la comida y medicinas que me enviasteis. Las palabras no son suficientes para expresar lo que siento por vosotros. Hoy hemos dado 150 latigazos. Todos parecemos esclavos. La luna brilla a través de un mar de nubes. Cuando estamos de guardia, todo lo que vemos es este desolador paisaje, vacío de cualquier signo de vida. La memoria de nuestros hogares se convierte en un recuerdo tan doloroso y nuestro exilio parece que no va a tener fin. Muchos nunca regresaron a sus casas. Acabaron en tumbas como esta, en grandes tumbas para los generales y en pequeñas para los soldados. Todos ellos murieron defendiendo la gran muralla. Pero el sufrimiento de los soldados sirvió para algo. Su presencia preservó de los ataques enemigos a comerciantes y viajeros. Las caravanas que nunca se apartaban de la protección que ofrecía la muralla, abandonaban China cargadas de seda, pieles, cerámica y ruibardo. Una planta desconocida en el oeste y muy apreciada en medicina. Esta fue la famosa ruta de la seda. Los comerciantes regresaban con oro, marfil y coral. Se trataba de una ruta muy peligrosa, ya que atravesaba los mayores desiertos del mundo. Pero al menos la muralla y sus guardianes les protegían de los ataques de los bandidos a lo largo de su extensión. La gran muralla originó una vertiginosa reacción en cadena para la dinastía Han. Ofrecía protección a las caravanas de la ruta de la seda. El número de caravanas aumentó y prosperó y los Han se enriquecieron y extendieron sus territorios hacia el norte y el oeste de la gran muralla. Cansados de dar vueltas en la base de una muralla que no podían traspasar, los nómadas se dirigieron hacia el oeste y conquistaron Asia Central y Europa del Este, amenazando también el otro gran poder del viejo continente, Roma. Cuando Atila el Uno, el azote de Dios, avanzó sobre Roma, tenía miedo de que el Papa Leo se dirigiera a las puertas de la ciudad para suplicarle que no atacase la ciudad sagrada. Este encuentro entre paganismo y cristiandad nunca hubiera tenido lugar sin la existencia de la gran muralla. Según la leyenda, Atila, un hombre muy supersticioso, optó por la retirada ya que el nombre del Papa significaba el león. Pero tan solo se trató de un alivio temporal para los romanos. Un ataque posterior hizo que Roma se rindiera ante Atila, quien sumergió a Europa durante cinco siglos en las llamadas Edades Bárbaras. Mientras Europa sufría, China entraba en su época dorada con la llegada de la dinastía Tan, con los emperadores más ricos y poderosos en la historia de China. Hay estatuas de guardianes del espíritu esparcidas por todo el país, que protegían las tumbas de la época dorada de China. Una de las pocas tumbas reales excavadas pertenece a la princesa Yontai, la hija de un emperador. Refleja la lujosa vida que llevaban estos aristócratas de vocación internacional, con sus costumbres importadas de la Ruta de la Seda y sus partidos de polo. Los ejércitos de la dinastía Tan controlaban grandes áreas a ambos lados de la muralla, por lo que ya no se utilizaba como sistema defensivo y se convirtió en una ruina. Para mantener el orden en las estepas, los Tan prefirieron dar mayor importancia al comercio y la diplomacia, más que al sistema defensivo de la muralla. Y los mejores diplomáticos de la época eran las princesas chinas. Cada cierto periodo de tiempo se elegía a una princesa para casarla con un jefe nómada. Se enviaba con sus eunucos, criados y montones de lujosos regalos. La vida en el exilio era una tortura para estas princesas. Estaban acostumbradas a ser tratadas como frágiles bellezas de porcelana. Y ahora se les obligaba a comer trozos de carne cocida, beber leche fermentada de yegua y dormir con un marido bárbaro que nunca se lavaba. Una princesa se lamentaba así. Mi casa es la yurta. Mis paredes son de fieltro. Mi bebida es la leche fermentada. Vivo en un país extranjero soñando en convertirme en una grulla amarilla para poder volver a mi hogar. Enviar una princesa al exilio y casarla con un bárbaro parecía en principio un precio muy pequeño para comprar la paz. Era desde luego un sistema más barato que construir y vigilar una gran muralla. Pero esta política solo tuvo un éxito transitorio. Un nuevo peligro les acechaba desde los seriales del norte del país. China estaba a punto de enfrentarse con el guerrero más cruel que ha conocido la historia. Más allá de la gran muralla, los pueblos bárbaros recorrían Asia destruyendo aldeas y saqueando todo lo que se les cruzara en su camino. Aquí empezó la peor pesadilla que ha vivido China, con el nacimiento de un niño con su mano derecha empapada en sangre. Un presagio de lo que iba a suceder. Mientras crecía, Temuyín se hizo muy fuerte. Aprendió a dominar el arte de la política tribal y gracias a su astucia y traiciones llegó a ser el jefe de su tribu y más tarde de varias tribus. En 1204 ya estaba al mando de todas las tribus y se convirtió en el primer rey de todos los pueblos nómadas. Le llamaron Genghis Khan, rey de reyes. Se dice que sus crueles guerreros no sabían lo que era el dolor ni la compasión. Podían cabalgar durante días sin desmontar. Cuando escaseaba la comida sorbían la sangre de sus caballos. Nunca hacían prisioneros ya que masacraban ciudades enteras. La gente les tenía tanto miedo que se rendía sin ofrecer resistencia. Genghis pronto dirigió su atención hacia el sur, hacia las fértiles tierras de China. La mano sangrienta de su nacimiento estaba a punto de cumplir con su terrible destino. Durante el verano los cauces secos de los ríos ofrecían rutas fáciles de invasión a los nómadas, cuya intención era saquear las ricas ciudades chinas de las llanuras. Por esta razón estos pasos permanecían fuertemente vigilados, a pesar de que habían dejado que el resto de la gran muralla se convirtiera en una ruina. Un ejército mongol de 100.000 guerreros invadió China a través de este paso situado al norte de la capital, Pekín. Hoy día es todavía la vía principal por donde el tren y la autopista en dirección a Pekín pasan a través de las montañas. Genghis Khan se detuvo aquí frente a la puerta norte de la fortaleza de Jiyonguan. Los chinos horadaron la tierra ante la puerta para colocar estacas que frenaran el avance de las hordas mongoles y sellaron la gran puerta de la fortaleza con hierro para impedir que la abrieran. Después de un mes de espera y sin ninguna señal de debilitamiento de la fortaleza, Genghis Khan decidió flanquearla. Mandó un grupo de soldados a través de las montañas, donde los chinos en esta época no se habían preocupado de mantener en pie la muralla y atacaron la fortaleza por la parte de atrás. Cuando el ejército chino se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Los mongoles avanzaban por la llanura atacando Jiyonguan por la retaguardia. Destruyeron la puerta norte y dejaron pasar a todo el ejército. Los bárbaros y extranjeros reinaban ahora en China. Fue una lección que los chinos nunca olvidarán. El sucesor de Genghis Khan fue Kublai Khan, quien gobernó el mayor imperio que ha conocido la historia. Se extendía desde China hasta las mismas fronteras de Europa y no necesitó la ayuda de una gran muralla. Lo controlaba todo. A pesar de su influencia, Kublai Khan no iba a durar en el poder. Los chinos todavía consideraban a los gobernantes mongoles bárbaros invasores. Las devastadoras inundaciones del río Amarillo desencadenaron una revuelta popular contra los odiados soberanos extranjeros y los mongoles fueron derrocados. Fueron reemplazados por una dinastía china, la Ming, quien estaba dispuesta a no volver a caer en los errores del pasado. Estos son los descendientes de los hombres que construyeron la muralla durante esta dinastía y expulsaron a los mongoles fuera de China. Están orgullosos de sus antepasados, hombres y mujeres que construyeron y defendieron la última gran muralla china. Esta es la razón por la cual estos agricultores de una aldea remota todavía practican las artes marciales cada mañana antes de acudir a trabajar en el campo. Los nuevos gobernantes, los emperadores Ming, se mostraron resueltos a que no volviese a suceder una nueva invasión. Por lo tanto, en 1368, cuando Europa estaba siendo diezmada por la peste negra, los emperadores Ming llevaron a cabo el mayor proyecto de la ingeniería civil del mundo. Es incluso mayor que las murallas anteriores, ya que ésta se construyó en piedra en su mayoría. La muralla Ming se extiende desde Sanaiwán en el Mar Amarillo hasta Yaiyuguan en el desierto de Gobi. Atraviesa el país como una larga y sinuosa columna vertebral, con una longitud de 6.400 kilómetros y con miles de atalayas que sobresalen como si fueran vértebras. La mayor parte de la muralla está construida en piedra, un material de construcción cien veces más difícil de utilizar que el ladrillo. Las altas y escarpadas montañas no constituyeron un impedimento para los trabajadores. La muralla también debía ser vigilada entre estas cumbres nebulosas. Las atalayas jugaron un papel crucial en la defensa de la muralla. Si se necesitaban refuerzos, los guardias hacían una señal a la aldea situada a menos de un kilómetro de distancia. Aquí todavía permanecen en pie las paredes de los cuarteles abandonados de una antigua guarnición. Alrededor de 500 tropas estaban aquí estacionadas y si esto no fuera suficiente había incluso una mayor concentración de tropas en fortalezas a unos pocos metros de distancia. De esta forma, un pequeño número de hombres situados en la muralla podía avisar a un ejército de alrededor de un millón de hombres en cuestión de horas. Edificar una muralla de estas características no resultó nada fácil. Gran parte del trabajo fue realizado por convictos, quienes si morían debían ser reemplazados por otro miembro de su familia hasta que se cumpliese la sentencia impuesta. Cada 15 metros los trabajadores instalaron desagües para eliminar el agua de lluvia. Estos desagües siempre se construían por la parte interior de la muralla, el lado alejado del enemigo para que éste no pudiera lanzar una cuerda hacia el conducto y escalar la pared. Aquí, en una ladera muy inclinada, la muralla se eleva en escalones hacia la atalaya. Por lo tanto, si el enemigo conseguía subir hasta arriba, estas cruciales atalayas serían defendidas ferozmente. Las atalayas sobresalen por encima de la muralla. De este modo, los arqueros podían arrojar flechas sobre los soldados de abajo. Estos torreones tenían una zona cubierta para que las tropas se cobijaran del frío, descansaran y almacenasen las armas. En la zona descubierta de la parte de arriba protegida por almenas, las tropas mantenían la vigilancia y contraatacaban. Es un sistema de defensa asombroso, sobre todo si tenemos en cuenta el terreno sobre el que se construyó. Esta sección es casi vertical ya que se eleva sobre una fuerte pendiente. En esta parte tiene tan solo una anchura de medio metro y una caída de más de 300 metros. Resueltos a que ningún bárbaro gobernase China otra vez, los emperadores Ming fortificaron cada pulgada de terreno chino para que no pasaran ejércitos pequeños y abrisen las puertas a uno mayor. Los emperadores Ming estaban dispuestos a soportar cualquier carga o pagar cualquier precio para mantener su dinastía en el poder. Y este es el lugar desde donde gobernaban, la gran ciudad prohibida de Pekín. Con sus jardines, vestíbulos, templos y palacios, la ciudad tiene una extensión de 73 hectáreas, rodeadas de un foso y unas murallas asombrosas. La ciudad prohibida. Un lugar de retiro, un lugar desde el cual los divinos emperadores Ming podían gobernar y vivir sin ser molestados por los modestos ciudadanos de su imperio. Dentro de sus paredes bermejas, se desarrolló una vida única en toda la historia de la humanidad. En su centro estaba el emperador cuya vida estaba llena de complicados rituales necesarios para el gobernador de toda China. Si se celebraba en el país, prosperaría y florecería la dinastía Ming. El emperador tenía a su servicio un ejército completo de concubinas y guardando a éstas un ejército incluso mayor de eunucos. Uno de los últimos emperadores de la dinastía Ming Guanli fue un monarca muy débil que consiguió permanecer en el poder durante 47 años. Guanli gobernó desde su palacio y nunca se dejó ver por sus ciudadanos o sus ministros e incluso muy rara vez por sus eunucos. Aislado de casi todo no sabía lo que estaba pasando en el país que gobernaba. Los emperadores Ming permanecen enterrados en unas tumbas al norte de la capital Pekín. Todas las tumbas guardan el mismo diseño con un templo en la parte frontal y un recinto amurallado por la parte de atrás de la tumba subterránea. Debido a su largo mandato Guanli construyó una enorme tumba y en 1956 varios arqueólogos chinos decidieron abrirla. La única tumba de un emperador Ming que ha sido excavada. Mientras los trabajadores abrían las pesadas puertas de la tumba se puso al descubierto un pasillo inmenso mucho mayor que cualquiera de los que hay en una tumba de un faraón egipcio. Allí se encontraban los ataúdes laqueados del emperador y dos de sus esposas. Las autoridades comunistas ordenaron abrir el sepulcro para ofrecer una lección de concienciación social y mostrar la lujosa vida que habían llevado los mandatarios capitalistas mientras las masas trabajadoras se morían de hambre. No podían haber elegido un ejemplo mejor como demostraron los lujosos objetos que se encontraron en su interior. Entre ellos se encuentra este ligero sombrero tejido con oro. La combinación de una vida lujosa y un gobierno incompetente no podía durar. La dinastía llegó a su fin 24 años después de que se acabó la construcción de esta tumba. Pero el fin de los mil no llegó a través de la muralla. Estuvo causado por la belleza de una mujer. Los chinos creían que su gran muralla construida por millones de obreros les protegería para siempre. Pero no fue así. La historia comienza con el saqueo de Pekín en 1644 por un ejército rebelde. Durante el caos que se produjo después una tribu nómada los manchúes vieron la oportunidad perfecta para invadir China. Su inmenso ejército avanzó sobre China pero la muralla permaneció intacta. Durante su invasión no se destruyó ni un centímetro de muralla. Esta es la fortaleza que los manchúes querían conquistar. Estaba gobernada por el general más importante y fiel de todo el imperio el general Gu. Por ello resulta extraño que no se encuentre entre la muestra de soldados más valientes de la fortaleza. No está incluido debido a lo que hizo cuando se encontró con el ejército manchú. El general tenía sólo una debilidad su amor por una concubina la señorita Chan conocida como la belleza de la cara redonda. Por desgracia la señorita Chan también atrajo la atención del líder de los rebeldes chinos quien acababa de saquear Pekín. Desesperado por recuperar su amor perdido el general Gu pidió ayuda a su odiado enemigo los manchúes para acabar con la rebelión y naturalmente para liberar a su amada señorita Chan. Aquí en Sanaiwán el general Gu hizo algo inconcebible abrió las puertas de la gran muralla para dejar entrar al ejército manchú. El mayor proyecto de la ingeniería civil mundial falló no debido a ninguna debilidad estructural sino a causa de la sonrisa de una hermosa joven. La nueva dinastía manchú intentó poner en práctica una política diferente con sus vecinos la diplomacia. Aquí en su bello palacio de verano recibían delegaciones de todos los países del este. La asistencia era obligatoria esperaban que sus vecinos pagasen sus tributos al emperador esta era la diplomacia manchú. Pero los huéspedes debían sentirse cómodos. El emperador incluso envió oficiales al Tíbet para dibujar y medir la residencia del Dalai Lama y luego construir un modelo a escala para recibir a sus huéspedes. El Dalai Lama nunca hizo el viaje. Pero sí lo hizo el otro gran jefe espiritual del Tíbet el Panchen Lama. Su prestigio era tan grande que según cuenta la leyenda tibetana el emperador le invitó a sentarse en el trono del dragón un privilegio único. Fuentes chinas aseguran que adoptó una posición más humilde y ofreció al emperador una bufanda sagrada. A cambio el emperador le mostró la reproducción más fiel de su palacio en el Tíbet. Sin duda resultaba mucho más barato construir estos grandes templos con sus sinuosos dragones dorados que guarnecer y mantener la gran muralla. El emperador incluso llegó a aprender tibetano para hablar con su visitante sin intérpretes. Además ordenó que todas las principales inscripciones públicas se tradujeran a todos los idiomas del Imperio Manchú tibetano, chino, mongol y manchú. varios monjes se instalaron aquí y hoy día continúan con los rituales budistas mucho después de que el último emperador abandonase el trono. y en cuanto a la gran muralla los gobernantes dejaron que cayera en ruinas una vez más ya que no la necesitaban como defensa. La única muralla de la que se preocuparon es la que rodeaba a su palacio construida para proteger los animales salvajes que les gustaba cazar. Por primera vez en la historia la gran muralla carecía de valor para los chinos. Pero el último e intrigante capítulo de la historia de la muralla aún no se había escrito. La gran muralla el mayor y más asombroso portento del mundo antiguo cumplió con su misión durante 2.000 años. Sin embargo fue tan solo en los últimos 200 años cuando Occidente se fijó en ella. En 1793 los británicos enviaron una expedición diplomática a China dirigida por Lord McCartney para iniciar relaciones comerciales con ella. Cuando McCartney se detuvo a admirar la muralla en su viaje a través de China los guías chinos se vieron sorprendidos. ¿Por qué iba alguien a interesarse por un montón de piedras antiguas? Un miembro de la expedición hizo un boceto de la muralla que es el reflejo de cómo ve la gran muralla la mayoría de la gente hoy día. Cada embajador que visitaba China y era recibido por el emperador debía practicar el kautau es decir hacer la reverencia tres veces acompañada de tres postraciones en las que la frente tenía que tocar el suelo nueve veces en total. Cuando los ingleses llegaron a la residencia de verano del emperador fueron agasajados con toda clase de lujos y pasaron varios días recorriendo sus bellos parques y templos. McCartney como buen inglés fiel a su rey se negó a practicar el kautau ante el emperador y provocó así un escándalo enorme en la corte. En su última reunión se les pidió a los ingleses que se inclinasen ante un rollo de pergamino del emperador. Cuando lo abrieron el mensaje decía así Poseemos todas las cosas no valoro ningún objeto curioso o ingenioso y no voy a utilizar ninguno de vuestros productos manufacturados o rey de Inglaterra obedece con temor y no muestres negligencia. Esta es una historia de orgullo de dos imperios convencidos de que eran los amos del universo. Uno de los delegados británicos dijo Entramos en Pekín como indigentes permanecimos allí como prisioneros y lo abandonamos como vagabundos. Humillados los ingleses planearon su venganza. Debido a su gran preparación militar sabían muy bien que si entraban en guerra encontrarían a los chinos en una situación de gran desventaja con respecto al mundo occidental. la gran muralla había quedado obsoleta. Esta es una preocupación constante para el hombre que conoce la muralla mejor que nadie. Cuando ya ha cumplido 60 años Chen Dalin pasa cada día haciendo fotografías y buscando tramos perdidos de su querida muralla. Le preocupa el que ningún joven chino esté dispuesto a tomar su relevo. Le preocupa que la muralla se explote sólo con fines comerciales. Y le preocupa que las secciones más remotas de la muralla sean destruidas simplemente porque nadie conoce su importancia. Mientras Chen recorre China también regresa a épocas pasadas. Hasta llegar al periodo del emperador Qin en el que millones de chinos murieron construyendo la muralla. Teme que sean olvidados. Según Chen murieron construyendo la mayor obra jamás edificada por el hombre. gran muralla china. Comienza en las orillas del mar amarillo. se extiende a través de las montañas en dirección norte atravesando Pekín y llega hasta el corazón del norte de China. Tiene grandes castillos fortificados y atalayas situadas en los pasos de montaña importantes por donde los ejércitos enemigos podían fácilmente romper las defensas. Edificada junto a las orillas de algunos grandes ríos se extiende también a través de desiertos inhóspitos y de altas montañas. Inicialmente está construida en piedra pero a medida que llega al desierto el material de construcción eléctrica. Misterios de Asia La gran muralla china Esta es la muralla de la que todo el mundo ha oído hablar donde posan todos los presidentes americanos y es visitada por miles de turistas al año. Sin embargo muy pocos visitantes saben que el suelo sobre el que pisan y las paredes sobre las que graban las iniciales tienen menos años que ellos ya que se construyeron hace tan solo unas décadas. Pero hay una muralla perdida muy poco visitada y filmada que se encuentra justo sobre el horizonte. Esta es la verdadera es mil veces más larga que cualquier monumento jamás construido. Se empezó a construir antes del nacimiento de Cristo seguían trabajando en ella cuando Colón descubrió América y miles de personas murieron mientras se estaba haciendo. ¿Qué temores ocultos condujeron a los chinos a construir la gran muralla? Una muralla a la que llamaron el mayor cementerio del mundo. Cungido es el ladrillo y finalmente la gran muralla termina aquí en esta solitaria atalaya con vistas al río blanco. Es la mayor hazaña de la ingeniería mundial alcanzando un total de más de 6.400 kilómetros desde su comienzo hasta su final. Este es el decimoquinto amanecer que Chendalin ha fotografiado durante este mes. pero Chen no es solo un fotógrafo es un hombre que ha dedicado toda su vida a descubrir toda clase de información acerca de la gran muralla china. Durante años ha recorrido el país para buscar las ruinas de murallas olvidadas y abandonadas. A menudo las únicas pistas que encuentra están en algún texto antiguo y es él quien tiene que descifrar las misteriosas claves y situarlas dentro del paisaje actual. valiéndose tan solo de un vaso